Atención, escuchemos el mensaje y las palabras que habrá de dirigirnos el contador público Ángel Sierra Ramírez, coordinador general de FONAES y representante personal del secretario de Economía Bruno Ferrari. Muy buenas tardes, muy queridos amigos y amigas, integrantes de las organizaciones campesinas, integrantes del Congreso Agrario Permanente. Saludo con afecto y respeto a todos los líderes de las organizaciones que en lo particular me distinguen con su amistad y, por supuesto, a su coordinador, el licenciado José Luis González Aguilera, a don Luis Gómez Garay, a don Raúl Pérez Bedoya, compañero de la CCI, al ingeniero Humberto Serrano, todavía no nos alcanza a ver, pero está don Ignacio Iris, el licenciado Max Correa, por acá está el profesor Álvaro López y, por supuesto, a Lupita Martínez, a todos ustedes, muy agradecido por la invitación y el reconocimiento y agradecimiento y saludo del señor secretario de Economía Bruno Ferrari, García de Alba. Yo quisiera hacer alguna reflexión con respecto a lo que se ha estado diciendo aquí, que partiendo de la premisa de que yo soy un convencido de que la solución del país, la solución del campo mexicano está en las organizaciones sociales. Sin embargo, hay que hacer como una especie de, un acto de autocrítica y no me refiero a las organizaciones exclusivamente, me refiero también al gobierno. Por diferentes circunstancias políticas o de grupo, se han llevado las inercias de las políticas públicas a conforme estire más tal o cual partido o tal o cual organización o tal o cual grupo en particular. Sin embargo, creo que en los muy legítimos intereses de cada quien, creo que hay una posición importante que es lo que le conviene a México. Y cuando tenemos duda de qué es lo que tenemos, en qué tenemos que actuar, en qué, en hacia dónde tenemos que dirigir nuestra decisión cuando tenemos diferentes alternativas, la pregunta que resuelve todo es, de esto qué es lo que le conviene a México. Quiero decirles a mis amigos líderes de las organizaciones del Congreso Agrario Permanente que coincido totalmente en los puntos que han señalado. Probablemente no hay ningún país en el mundo que esté tan diagnosticado como México, está sobre diagnosticado. Lo que yo he dicho siempre, aquí tenemos de sobra las razones de la problemática de este país. Pero donde nos hace falta escribir más y abocarnos más es, disculpen la expresión, nos hace falta más trabajar sobre la solucionática. Como que siempre estamos diciendo el por qué, pero no estamos diciendo el cómo. Y quiero empezar, voy a dejar el tema de financiamiento al final. Pero quiero empezar por el fortalecimiento de los mercados internos. Y repito, es una autocrítica tanto del gobierno como también la parte que les corresponde a ustedes. Es inaceptable que un país como México, con un mercado potencial impresionante, que estemos comprando en el exterior una serie de productos, que podamos producir todo. No somos un país como Afganistán o como Irak, en donde difícilmente las condiciones naturales se lo dan. Aquí podemos poder producir absolutamente todo y que estemos importando el 90% de las celaginosas, que estemos importando el 90% del ule, que estemos importando el 70% del cacao, que estemos importando el 20% de la leche, entre otras cosas. Aquí podemos decir, bueno, es que el gobierno no le ha puesto atención. Déjenme decirles que llevamos cuatro años como gobierno subsidiando la producción de leginosas. Cuando la meta era llegar a dos millones cien mil hectáreas, a cuatro años de distancia, apenas llegamos, todavía no llegamos ni siquiera a las 300 mil hectáreas. Esto obligó, obviamente, a hacer un fuerte llamado de atención a los industriales y preguntarles qué van a hacer el día que el gobierno no subsidie a las celaginosas. Y alguien dijo, vamos a importar. Y yo le contesté, le dije, mire mi amigo, apúntele ahí, si quieres se lo firmo. Si usted sigue así, no se va a apuntar ni con los fierros de su empresa. Porque precisamente el último punto que hablan de la seguridad, esa es la punta del iceberg. Pero lo que no se ve abajo de la línea de flotación es precisamente esta falta de desarrollo de proveedores que tenemos que actuar todos, en este caso los industriales. Y también estaban ahí los representantes de los estados. Y les dije, señores, ustedes que conocen sus riquezas, sus fuentes, sus recursos naturales y que también ustedes están viviendo su pobreza, ¿qué es lo que están haciendo para promover esto? Y finalmente, obviamente, terminé con los productores que asistían ahí, diciéndoles, señores, no vamos a encontrar una oportunidad mejor. Hay una burbuja extraordinaria en cuanto a precios. Hay todas las condiciones, crédito, subsidio, asistencia técnica, seguro y agricultura por contrato. Señores productores, no hay más que pedir, más que ponernos a trabajar. Yo agradezco a las organizaciones del Congreso Agrario Permanente que tuvieron a bien aceptar esta convocatoria que tuvimos a principio de año. Entre todos, más o menos se juntaron unas 100 mil hectáreas. Que espero en Dios que tengan buenos resultados, buenas cosechas. El gobierno también pasó de 1.100 pesos por hectárea a 1.500 pesos por tonelada. Y esto, si esto nos da resultados, estoy seguro que a las puras organizaciones campesinas el próximo año tendremos más de un millón de hectáreas de productores. Esto por mencionar un ejemplo. En materia de hule, pues podemos ser el Malasia de América. Podemos sembrar 500 mil hectáreas de hule. Obviamente necesitamos programas encaminados a que en esos siete años que empiece a producir el hule de que a qué se van a dedicar nuestros productores. Y ahí es donde tenemos que focalizar. Ahí es donde las organizaciones tienen que hacer fuerza a efecto de poder canalizar políticas públicas hacia eso. En el tema de leche, igual. Es importantísimo que pensemos que hay aproximadamente unos cinco estados del país, de todas las entidades federativas que son superhabitarios en leche. Todos los demás estados son deficitarios. Ni siquiera se produce lo que se consume por parte de Liconsa. Y no se trata de que Liconsa compre. Se trata de que ahí está el mercado, que alguien está comprando esa leche y que obviamente entiendo que en el pasado había un problema diferencial de precios de que supuestamente llegaba leche más barata del extranjero. Pero hoy en día tenemos ya dos o tres años en condiciones de que podemos entrarle al tema. Entonces, totalmente de acuerdo. Enfoquemos nuestros esfuerzos y las baterías hacia el mercado interno y hacia las políticas públicas para que el sector social se aproveche de estas ventajas. No para que se aprovechen los grandes, eso no necesitan ayuda. Lo que necesitamos es trabajar con el sector social. Y ahí yo quiero hacer un reconocimiento a la mayoría de las organizaciones campesinas. Mi agradecimiento personal y el agradecimiento de la Secretaría de Economía por el apoyo que se recibió por parte de las organizaciones para el apoyo para los tratados de libre comercio con Perú y con Colombia. El de Colombia se aprobó por el Senado, el de Perú está en un estatus ahí mientras se reintegran las sesiones ordinarias. Pero yo les decía, les hacía el comentario que mencionaba la Ministra de Economía del Perú. Yo les agradezco mucho a los productores de México que nos hayan visto como una potencia como para poder meter en caos a la producción de México. Ellos mismos saben que son un país muy pequeño que no pintan en el escenario mundial y que nosotros le estábamos temiendo a que pudieran entrar en nuestro mercado. Si bien es cierto, hay otras áreas, hay otra protección de inversiones, hay otros intereses, pero en el caso que nos ocupa a nosotros es ¿le podemos sacar ventaja como sector social a estos tratados? La respuesta es sí. Y ahí es donde tenemos que aprovecharnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que las políticas públicas de este gobierno se generen precisamente para que el sector social pueda aprovechar las cosas. Por lo cual, reitero mi gratitud y mi agradecimiento para las organizaciones que hicieron el favor de apoyar este tratado. En materia ambiental, ustedes vieron los efectos ahora de la helada en el norte del país. Fueron catastróficos, que nosotros prevíamos un desastre en el mercado, por ejemplo, del frijol, porque había una sobreproducción. Y bueno, este helada vino a nivelar las condiciones de mercado, pero por otro lado vino a afectar a muchos productores. En materia de sanidad, de seguridad y soberanía alimentaria, yo creo que en la medida en que cubramos estas áreas, estos nichos de oportunidad, vamos a tener la oportunidad de poder satisfacer muchas de las necesidades que tenemos y poder tener una reserva en materia de seguridad alimentaria. Y me regreso al primer punto del financiamiento. Nosotros en la Secretaría de Economía no le apostamos al financiamiento, nosotros le apostamos al ahorro. Y ustedes me podrán decir, ¿cómo es posible que se pongan a hablar de ahorro si en las comunidades rurales es muy difícil ahorrar? Pues déjenme decirles que nosotros en lo que hemos trabajado de la banca social, empezamos en 2007 con un poco menos de mil millones de pesos de activos de las cajas, no del gobierno, de las cajas, a cuatro años de distancia se creció a 17 mil 500 millones de pesos de activos. ¿De dónde lo sacaron? Les puedo decir que casi todo de las remesas, de las remesas internacionales. ¿Pero qué es lo que necesitamos? Decimos, es que el gobierno nos tiene que dar el crédito, es que el gobierno nos tiene que dar seguro, es que el gobierno nos tiene que dar la capacitación. Yo pregunto, y se los he dicho a mis amigos en forma individual de las organizaciones, ¿qué nos falta para crear nuestro propio intermediario financiero? El día que cada organización, y lo digo, ninguna organización es completa si no tiene su propio intermediario financiero. De tal manera que nosotros hemos ofrecido la ayuda, la capacitación, la orientación, y muchos de ustedes nos han creído y se han tenido confianza y están trabajando en ellos. Que no es fácil incursionar en el tema financiero, sí es cierto, no es fácil. Pero tampoco es imposible. Y yo aquí les pido a mis amigos que nos ayuden. En estos cuatro años, una de lo que me ha exigido más tiempo es demostrarles a las autoridades financieras, y aquí viene la autocrítica para nosotros, que las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, son lo suficientemente responsables y lo suficientemente adultos como para asumir una responsabilidad de este tipo. Hemos insistido en todas las instancias.